Bueno, hola a todes, otra vez. Lo he dicho bien. Inclusiva ella, cómo aprende. Bueno, hoy he ido por la foto de la orla. Vale, estoy preparada. ¿Quieres que te la enseñe? Sí, porque la foto de la orla es como súper épica. Yo aún no me he graduado, porque aquí donde me ve soy un bebé. Bueno, y esta es la de la segunda carrera, porque yo tropecé dos veces con la misma piedra y decidí hacer dos carreras. ¿Por qué no? Total, sí son baratísimas. Y bueno, te ponen como esto, que se llama birrete. Tía, te has dado... No sé si se ve en pantalla. ¿Te has dado cuenta que tú aquí pareces Estela y yo hoy voy de la skin de Musa de Winx? ¡Sí! ¡Es verdad! Bueno, espero que esté pillando la gente las referencias, porque si no... Hombre, espero que si no son boomers, quiero decir. Que no sepa que es Winx, en fin. Bueno, pues esto me ha costado 50 euros. ¿Esto te ha costado 50 euros? Porque tienes que pagar un plus por hacerte la foto con este sombrero y yo, como mi yayita la quería, pues tuve que pagar los 50 euros, que yo por mi abuela los pago. Lo que también pagué son los 218 euros que cuesta el título. 218 euros para que te den un título, o sea... Con 15 céntimos. Para eso me lo imprimo en mi casa, pero esto... El problema es que no lo puedes imprimir en casa, cariño, que te lo tienen que dar... Si tú no lo pagas, a ti no te dan un título firmadito. Entonces, bueno... Ya veremos, que aquí uno ha estudiado diseño para trolear a la sociedad. En fin, esto es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Me encanta. Esa voz era mía. Sí, eres tú. No nos engañemos. ¿Qué te iba a decir? Hoy vamos a hablar del timazo de la universidad, porque aquí tenemos pa' tres podcasts. Yo he llegado más con esta mentira que con la de los reyes son los padres. Total. Esto es muy duro. Sí. ¿Qué te iba a decir? Porque tú has ido a una pública, pero es que no solo has sido una pública, sino que has ido a las públicas de las públicas. A las públicas... A las públicas que huele, huele a sustancias ilegales. A ver... Es más, es más, espera, que acabo, ¿eh? A las públicas, que yo creo que el título te lo dan junto a un porro... A ver, una cosa que la gente, yo no sé qué se estará pensando. Yo he ido... A ver, sí que es verdad... Un porro y un condón. Sí que es verdad que según qué facultades de mi universidad, huele un poquito... Huele mal. Huele a hierbas. A hierbas aromáticas que no vamos a decir que son. Pero yo creo que mi tipo de... El tipo de universidad al que iba, como era un campus, era... A ver, no os penséis que era esto una universidad... No era High School Musical. No era Estados Unidos esto. Era un poquito más... Además, la arquitectura era bastante soviética, por decirlo así. Un poco comunista. Un poco comunista, sí. No lo vamos a negar. El caso es que... Mira, así estabas tú. Así estabas tú. Así quería estar yo, pero así no estuve. Lo tuíste. No pasó. No, esto no pasa. Esto es mentira. Si alguien aún no empezó la universidad... La uni no es así. La uni no es así, ¿eh? La uni no es así. No os engañéis. Esto se asemeja más. El caso es que mi universidad depende mucho, o sea, depende mucho de la facultad a la que vayas, cómo eres, cómo eres tú, cómo vistes. Yo hoy, por ejemplo, iba a la de comunicación y en comunicación, pese a ser una universidad pública súper normal, pues obviamente ahí, si no vas con un MacBook, bueno, es que nos paguen. Si no vas con un MacBook, ahí no entras. Y luego es verdad que también había un poquito de pijerío, las cosas como son. O sea, que me vas a decir a mí que, bueno, yo he pecado, he pecado y he ido a una privada. Estaba de alternativa, pero es que aquí pagando los dineros. Pero esto es, aquí va mi crítica a la sociedad, esto es porque en España, o al menos en España, no hay universidades creativas. O sea, yo quería estudiar diseño y me querían mandar a Bellas Artes y ahí huele a caca. Entonces, yo... Bueno, un saludo para la gente que hace Bellas Artes. Hola, ¿qué tal? Entonces tuve que pagar mi dinerito para irme a estudiar diseño. Eso sí, en diseño, tú ahora me ves bien vestida, pero la gente de ahí, cada día va a la 080 o a la Met Gala. Es verdad, la gente va muy guapa, ¿no? La gente va guapísima. Yo no me he visto así. Pero bueno, porque la gente que va, nena, controla. Ahí hay panoja. Ahí hay panoja. Solo te digo que en mi universidad han estudiado Bajial y la otra que canta, la Aitana. Hombre, Aitana. La Aitana. Pero Aitana yo creo que no llegó a acabarla, ¿no? Porque se fue antes. Y total, que yo aquí, porque salgo aquí en cámara, pero si no, yo voy con la sudadera del Decathlon y no puedo entrar. Porque otra, para entrar a mi universidad... Ese es el uniforme de mi universidad, hay que ir del Decathlon. Para entrar a mi universidad, tienes que entrar con huella digital. Porque de repente estás entrando en el... Bueno, de repente, Gossip Girl. ¿Cómo que tienes que entrar con huella digital? Tía, soy el Gossip Girl Pachuli. Pero explícame esto de la huella digital. Tenemos huella digital para entrar, porque claro, Aitana es súper top y se paga la pasta para el material que hay ahí dentro. ¿Qué pasa? Que la huella digital funciona día sí día no. Ah, bueno, claro. Fijos, pero no mucho. Sí, 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 sí. Claro, yo es que yo entro con la Tejova, que quien no sea de Cataluña es el billete para menos 25. Bueno, que ahora ya no lo puedo utilizar. Te has hecho mayor. Pero bueno, ya no voy a la universidad. Es el billete del tren. Muy fuerte esto, muy fuerte. Yo esto pensaba que se lo pasaba en las películas. Oye, ¿y cuántos sois en clase? En clase somos... O sea, las clases de cuánta gente. La cantidad de 10. Que esto es guay. Una cantidad de 10 personas. Somos 10 personas. Esto es guay porque, claro, el profesor te conoce, pero también tiene la parte mala que si eres un antisocial, como yo, y no hablas con la gente, aquí hay un problema porque todos se hacen familia, todos queda entre todos y a la que te salgas del grupito estás fuera y te pasas 4 años tú comiéndote los mocos en la esquina de la universidad. Claro, claro. Es que en mi carrera, o sea, éramos 300, pero no 300 a la vez, sino que nos repartíamos en grupos de 100 porque había grupo de mañana, grupo de mediodía, grupo de tarde, periodismo, todos haciendo periodismo, que es una carrera que da mucho futuro. Grupo que acampaba. No sé por qué la gente la hace. Se quita así, hijos, que vais a llegar muy lejos. Entonces, bueno, éramos 300 y claro, no es lo mismo que podías saltar clase. El profesor no sabía quién coño eras. Aunque sí que es cierto que ahora, en la uni, ya... Al menos yo en los últimos años de universidad ya no te podías escaquear tanto, ¿eh? Porque pasaban lista... Tía, a mí, o sea, lo mío era P3. Este año, porque ha entrado el COVID y claro, no te pueden obligar a ir a la universidad, pero antes solo podías faltar 4 veces. Si faltabas 4, te chutaban. Pues eso pasaba también en mi universidad. Y ya te digo, porque como es el plan este Bolonia, que de hecho tengo aquí apuntado... Que el plan Bolonia huele... Huele un poquito a rancio. Huele un poco a campo de concentración. O sea, no nos vamos a engañar. Bueno, ahora vamos a explicar por qué esto huele así. Porque el plan Bolonia son 240 créditos que los repartes en 4 años de carrera, a no ser que hagas medicina, arquitectura, estas cosas que hace la gente inteligente. Y se supone que cada crédito equivale a unas 25 o 30 horas de aprendizaje, de las cuales 3 vas a la universidad, pero las otras se supone que las haces en casita. Que no se lo creen ni los que lo han escrito. Escucha a mí. Esto no pasa. Esto no pasa. Float twist. Es que poco se habla de cuando vas a la universidad. Luego te planteas cómo has podido dedicarle tantas horas al bachillerato. Porque yo al menos no sé cuál es tu horario, pero yo iba de 9 a 12 y pa' casa. O sea, ese era mi horario de la universidad. De lunes a viernes, de 9 a 12. Claro, escúchame. Si había un profe que no pasaba lista, eso era jauja. Sí, ¿no? Era la rave del campus. Pues tía, hablando de créditos, yo ahora estoy en un dramón porque yo me echo todos los créditos como buena alumna y me falta uno. Me falta uno. Y yo no sé, se la tengo que chupar. Perdón. A ver, Sara, oye. Esto, esto... Chica, esta... Joderla. Yo sufro porque digo, ¿de dónde me saco un crédito? Porque una asignatura son seis. Son seis créditos. ¿Qué ha pasado en mi gestión universitaria que de repente me falta uno? Te tienes que hacer de delegada de clase o algo... Sí, claro, yo ahora como soy delegada, sí, ya estoy. O idiomas. Idiomas, querida. Si tienes algún curso de inglés o algo, tienes que hacerlo así. Pues no, alguien se lo tendrá que robar. O sea... Sí. Fatal. ¿Y qué te iba a decir? Venimos aquí, que llevamos no sé cuánto rato y ya no hemos abierto consultorio. Sí, vamos a dejar ya de hablar de nuestras universidades, viva la pública, yo lo siento, pero a mí esta no me convence vendiendo la universidad privada. Bueno, ahora darás tus motivos. Vamos a abrir el consultorio, venga. Primera pregunta, el primer pringao que ha venido aquí, que yo tengo mis dudas de que has sido tú, pero la pregunta uno la quieres leer tú. Es que la gente no sabe que las estamos escribiendo en eso. Se piensa que tenemos fans. Que no, que es mentira. Que es mi prima. Que no, que es mi prima. Que la has escrito la gente de verdad, que esto... Venga. Venga, ¿la lees tú? La leo yo, va. Esta persona nos dice, estoy en el bachillerato de ciencias, pero, ojo, ojo, ahora creo que quiero entrar en una carrera de arte. ¿Qué hago? ¿Me mato? ¿Qué le decimos a esta persona? Para empezar, yo te apoyo porque yo fui la primera que tuvo que hacer esto con el bachillerato porque yo hice humanitaria y luego me tuve que ir a arte. Y para convencer a mi madre de la carrera que yo quería hacer, mi madre me decía que iba a ser relaciones públicas. Yo, en todo caso, relaciones públicas, pero relaciones públicas. Señora. No para. No para. He venido marranota desde casa. Y fue complicado. Tú tuviste que convencer a tu familia de hacer una carrera artística. Sí, mi madre, yo cuando le dije que quería hacer diseño, me dijo, a mí no me engañas, tú vas a pintar y colorear durante cuatro años de tu vida. Y yo le dije, sí. Es lo que quiero. Es lo que quiero, no me escondo. Algunos quieren llegar a la luna y otros quieren rellenar el workbook. Entonces... ¿Eres la que pintabas los dibujitos del workbook? A mí me echaron de clase por pintar las mesas. Esa era yo. Esa era yo. La mente creativa. Es que no pagamos, no pagamos. No me pasa esto, no me pasa. Total. Pero, punto positivo si te mueves a artes, es que si te mueves a bellas artes, vas a oler mal, pero tendrás más dos puntos en Tinder. O sea, si dices que haces artes... Sí, la gente que siempre hace artes, la verdad es que le da rollazo, ¿no? Sí. Estas cosas que no nos pasan. Y tendrás Pasevip en Gracia, que es el barrio aesthetic de Barcelona. O en Malasaña si eres de Madrid. El resto de España no computa porque no hay gente artística. O sea, exacto. Tú si eres ingeniero y vas a Malasaña, o sea, huele. Eso huele. A ti te echan. Entonces, ¿qué le recomendamos a esta persona que vaya a tope con arte? Sí, vas a ser pobre, probablemente te morirás de hambre. Pero para adelante. Porque justamente, informándome para hacer este capítulo, he visto que se ve que la carrera de bellas artes es la que menos se pagan. ¿Sabes cuánto cobran al año? La media, ¿eh? Porque luego hay algunos que... Bueno, no se podía saber, también te diré. Que hacen cositas y llegan al top. Pero no diremos qué cositas son. ¿Cuánto es? ¿Cuánto crees? Es que lo sé porque está escrito en el guión, pero me voy a hacer la sorprendida. Pero no lo digas, Paula. Que es broma. Mira, mira. Venga, dilo. No he visto nada. Te lo diré. ¿12.000 al año? Es que es tremendo. ¿Qué haces con 12.000 al año? Es que menos que un periodista. Esto es fuerte. Vas dos veces al PortAventura y te has dejado el sueldo. Ya está, no comes. No puede ir al Mercadona esta persona. Tiene que ir al Aldi. Yo, bueno, yo a esta persona que nos ha escrito les recomiendo que no, que con arte no, chica. Que te quedes en ciencias. Que mira, está como acabado. Vale. Haciendo un podcast. Siguiente, haciendo un podcast y con un sueldito un poco mísero. Sí. Siguiente pregunta. Pero feliz, ¿eh? Feliz. ¿La leo yos? Sí. Vale. Estoy en tercero de carrera. Ya he decidido que no quiero trabajar nunca de nada relacionado con mi carrera. Lo llevas mal. ¿Qué hago? ¿La acabo por el título o me voy perdiendo estos tres años? Pobre. Es que minuna putada. Las cosas como son. A ver, yo creo que con tres años que llevas ya, cariñete, acaba la carrera. Vete de Erasmus. Si estás a tiempo de pedirlo, vete de Erasmus. Pero yo no la dejaría. Es que ya has pasado lo peor. Si cuartos son prácticas. Pero tú te vas a plantear en algún momento de tu carrera. Dejarla e irte a la mierda. Toma el culo. Vaya. Vaya bíblica. Todos los días. Todos los días. Todos los días en el tren. ¿Pero qué estoy haciendo con mi vida? ¿Dónde estoy yendo? No, a ver. Y yo me lo planteé muchísimo en primero y segundo de carrera. No sé si te ha... Bueno, es que tu carrera es un poquito más práctica. Pero carreras, ya te digo... Esto lo he hablado con mis amigos y la verdad que pasa mucho. El primer y el segundo año de carrera son muy teóricos. Muchísimo. Y entonces, claro, tú al final lo que quieres es hacer prácticas. Y yo en mi caso quería salir con el micro. Quería... Quería ser una reportera de diez. Y mira. ¿Está con un micro? Y claro, no hacíamos prácticas. Te ponían a hacer catalán, castellano... Bueno, hacías lenguas. ¿En la carrera te hacían hacer gramática? En periodismo sí, porque claro, al final tienes que dominar a la perfección la lengua. ¿Sintaxis hasta los veinte? Para luego seguir escribiendo X de minúscula en el WhatsApp. Es tristísimo. Total que sí, me lo planteé en primero y segundo. Pero luego ya no. Tú te lo planteaste. Yo ya no puedo más. Me lo estoy tomando a broma, pero ya no puedo más. Así también. Cada día, cada día. Durante cuatro años. O sea, yo creo que en la carrera en algún momento tienes una crisis existencial. Si en algún momento dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, yo solo quería ser rica y estoy comiendo patatas y arroz durante cuatro años. Pero yo también creo que va relacionado con que las carreras artísticas, sobre todo, que es de las que podemos hablar tú y yo, han quedado anticuadas. O sea, los profesores no te saben hablar de las nuevas maneras de comunicación, nuevas plataformas. O sea, tú le dices a un profe que es un NFT y yo creo que tal vez se piensa que es un polvorón del Mercadona. Total. O sea, no. Les cuentas que es YouTube y vamos, con suerte se apañan. Bueno, es que a mí me ha llegado a pasar de estar en comunicación audiovisual y que el profesor no supiera poner el PowerPoint. Y bueno, y PowerPoint te diré, gente que se supone que es creativa haciendo PowerPoint con fondos blancos y haría el 12. Vamos a ver, cariño. Estaba mal la cosa. ¿Y esto de que no sabían encender ni el proyector? ¿No te ha pasado? Sí, sí, sí. Hombre. Que te lo piden a ti. Es como, a ver, señor, ¿qué eres tú quien está cobrando aquí? Ya mata a un técnico, ya mata a un técnico. Por favor, señor. Hombre, sí. Y luego también que al final hay profesores muy mayores. Hay profesores que deberían estar ya en la tumba. Hombre, quizá no, quizá jubilados. Yo he tenido profesores que yo me preguntaba, este hombre tiene entre 65 y dos siglos. Porque no entiendo, yo llevo, yo cuando iba sobre todo a bachillerato, no, la ESIL y el bachillerato lo hice en el mismo sitio. ¿Son qué? ¿Cuatro, cinco, seis años? Seis, siete. Eso y bachillerato son seis. Y el mismo profesor. Y era muy mayor. Y decías, ¿cómo llega hasta aquí? Llega rodando. Lo llevan en tractor. Porque andando este hombre no puede. Lo que pasa es que, bueno, no sé si fuiste a un colegio público o privado, pero en el caso de la universidad pública, al final, claro, si eres catedrático, de ahí no te echan ni con agua del cliente. Bueno. Y luego, dime, dime, dime. No, no, tú. No, que le tendremos que decir algo a esta personita. Sí, es que se me ha olvidado ya lo que había dicho. Que no quieres trabajar en tu carrera. Pues mira, no sé, juega al ajedrez, ¿sabes? Yo le recomiendo que la cabe. Sí. Que la cabe y... Y ya tienes el título. Y ya tienes el título y luego ya pues vas viendo. Bueno, vas viendo, ¿no? Porque te vas a encontrar que no hay trabajo, pero al menos ya tienes una carrera a tus espaldas que no va a servir para nada, pero está finalizada. Exacto. Y dependiente del Primark, siempre puedes ser. Exacto. Y muy feliz y con mucha honra. Pero yo quería hablar sobre... Porque ahora justo hablando de este tema, recuerdo que yo tengo a mi hermana que tiene 17 y está a punto de hacer la selectividad. Y la pobre está más perdida que un pulpo en un garafje sobre... Sobre que quiera estudiar. Y yo lo pienso y reflexiones sobre cuando nos toca a nosotras, que yo recuerdo con 18 años haciendo la SELE, que yo iba más perdida que un ciego en la rotonda. Es que eres súper pequeña. Bueno, te has quedado por las comparaciones, Sara. No paro, no paro. No puede parar. Tengo 40 años y no puedo hacer frases. Es mi abuela. Sí, la verdad es que te hacen escoger la carrera súper pronto. Yo creo que lo tenía bastante claro, pero con 17 años que tengas que decidir... Bueno, incluso antes, con 16, que tengas que decidir qué vas a hacer porque ya te hacen escoger el bachillerato, es tremendo. O sea, señor, no sé ni de qué color. Teñirme el pelo porque tengo crisis existenciales. Cada dos días voy a saber qué carrera estudiar. Vamos a ir cerrando un poquito. ¿Qué te iba a decir? Tía, la gente que no decide y puede hacer un año sabático. ¿Cuando acabas del bachillerato? Que se pasan el año vendiendo hamburguesas en el Burger King, pero luego tienen un interrail de cuatro días y ya pasan toda su vida en este interrail. ¿Y ese ha sido su año sabático? Bueno, este tipo de persona podría ser yo perfectamente. A mí los que me hacen gracia son los que con 18 años dicen, no, me voy a ir un año ¿Con qué dinero, cariño? O sea, al final esto es gente rica que lo que decide es estarse un año para decidir qué van a hacer ADE para acabar trabajando en la empresa de papá y mamá. O sea, esta gente vive en succession mientras yo estoy en safarrancho en el rancho. Total. O sea... Total. Bien, gente, tú tuviste que hacer un test, ¿verdad? Cuando estabas en... Los test de bachillerato. Los test de bachillerato, brutal. O sea, increíble experiencia. Cuando estás en bachillerato, no sé si al menos en vuestro... En vuestro colegio o instituto os lo hacían hacer así, pero a mí en el cole me hicieron hacer un test para saber a qué me quería dedicar, para escoger la carrera. Nosotras hemos encontrado aquí un test y bueno, tremendo. Y bueno, lo hemos hecho y digamos los resultados. Vamos a hacer los resultados ya directamente porque... Tremendo. ¿A ti qué te ha salido, Sara? Aclarar que yo soy diseñadora y ella es periodista. Y bueno, a mí me ha salido que seguramente me gustan los deportes y que debería ser profesora de educación física. Y yo, o sea, la única pelota que toco es la de mi novio. O sea, otra pelota. Pero, Sara... Pero no paro, no paro, no paro. Es que es que no paro. Vengo... A mí... Las hormonas... ¡Uh! A mí también me ha salido... Bueno, a mí más... Es que... Es que yo recuerdo... O sea, yo profesé de educación física que yo... Yo me inventaba que tenía asma para no hacer los... La Cusnavet. La Cusnavet. Que yo hacía ver que me desmayaba. Yo subía las piernas y el profesor me daba Coca-Cola. Buena estrategia ahí. Total. Yo la Cusnavet la verdad es que era bastante buena, pero bueno, esto ha quedado un poco de repelente. Y a mí me ha salido de... En el resultado de este test, también. Necesitan gran conocimiento del mundo de las actividades de competición. Área de deportes y aire libre. Tú también, deportista. Deportista. ¿Qué pasa? Deportista de mi casa. Falta gente en este sector porque nos lo dice a todos. Bien. Y vamos a ir cerrando ya un poquito el consultorio. Ya no tenemos más preguntas. Vamos a decir lo que hemos hecho. Que esto lo tendríamos que haber hecho antes, quizá. Y es lo que debería hacer la gente que está ahora estudiando para saber qué carrera escoger. Y es buscar las carreras que dan más dinero. Sí. Que son 10. Ah, sí. Las has apuntado, ¿verdad? Las he apuntado. La primera es medicina. Que yo dudo un poquito, tal y como está la salud pública aquí en España, si es la que da más dinero. Pero bueno, pone que es la primera. Luego sigue con farmacia, ingeniero de telecomunicaciones, técnico financiero. Bueno, de repente luego de Wall Street. Tienes que ser listo. O sea, para ganar dinero tienes que ser listo. O si no, ser el hijo de Rihanna, que este hombre ya lo tiene todo solucionado. Hombre. O mujer o lo que sea. Y encima va a ser guapísimo, guapísima. Hombre. Informática. La verdad es que sí, porque estamos, que no paramos con las pantallitas. Ingeniero de planta. Ni idea. Marketing. Piloto de avión. Y atención a la última. Porque la última es la que me ha hecho mucha gracia. Porque aquí hay una persona que ha estudiado esto. Entonces, que diga ya la verdad, que se saque la careta. O que diga cuánto dinero tiene en la cuenta del banco. Porque, claro, a mí me está vendiendo una cosa que no es. Porque la décima es publicidad y relaciones públicas. Y aquí hay una persona, Marina. Pero que también pone en otro ranking de 10, que es la novena más fácil de hacer. ¿La de relaciones públicas? Y la sexta era periodismo. O sea, estáis señaladísimas. Periodismo es fácil, yo no lo voy a decir. O sea, soy la que ha sufrido. No lo voy a negar, perdón. ¿Mi carrera era la más fácil de hacer? Tía, en un test de 10, ponía que era la tuya. Yo no digo nada y lo digo todos. Bueno, claro, a ver, depende de la universidad en la que la hagas también. Te digo, claro, yo es que como fui a la Pumpeo... ¡Oh, ya he nombrado! Ya he nombrado, ya he dicho. ¿Cómo se siente orgullosa? Claro, aquí la otra no quiere decirlo porque, vamos... Yo estoy muy orgullosa de mi universidad. La echan del podcast. Se puede ver en mi LinkedIn, pero no quiero decir el nombre porque, bueno... Porque, bueno, porque se tiró dos años oliendo a sustancias aromáticas, claro. Porque aún tiene que lavar la ropa. Yo es que, personalmente, Sara ha dicho que le costó mucho convencer a su madre para que la metiera en diseño. Y es que cuando le dije que iba a estudiar una carrera para engañar a hombres ricos con dinero, me dijo, cariño, yo te pago la matrícula, ¿dónde firmo? Adelante con ella, Karina. Para adelante, claro. Para adelante. O sea, era la manera de ser legalmente como engañadora de su guardadiz. Yo cuando dije de hacer... Porque yo tenía muchas dudas de si hacer comunicación audiovisual o primero periodismo. La sigue teniendo. Bueno, le hice las dos. Al final hizo las dos. Me acuerdo que me decían siempre, haz periodismo, haz periodismo. Porque cuando decías comunicación audiovisual, la gente decía, ¿pero eso qué es? Y mis padres me dijeron, no, hija, esto no, tú, algo que tenga cara y ojos. Estaba esto qué es, y luego estaba la otra respuesta que es como, pero para eso hay que ser muy bueno, ¿eh? Como diciendo, pero tú no lo eres. Y hablando de clichés, comunicación audiovisual suena a persona incomprendida. Esta tía siempre tiene que sacar. Lo peor es que Sara tiene cara de haber hecho o diseño o comunicación audiovisual, efectivamente. O sea... Callando cariño porque cumples todo el perfil. O sea... Porque vengo con la skin. Sí, yo teóricamente había venido aquí un poco a recoger los mensajes que habéis dejado durante todo el podcast por si alguien se ha aburrido, como lo que viene siendo en el minuto dos, y pasa hasta este momento para decir, a ver, ¿de qué coño no lo hago, sabes? Te tengo un mirado. Claro. La provocación. Hombre. Marina, ¿eh? Marina. Entonces, yo he venido aquí a recoger vuestros mensajes y vuestros consejos, y luego ya pues hablamos un poquito de lo que me ha parecido lo que habéis dicho. ¡Me la suma! ¡Hala! Perdón, perdón, es que esto hay que no paro. Cuando entre un patrocinio de marcas ya sé a quién tengo que poner a la cara, y no va a ser Sara, va a ser Paula. Estoy doblemente arruinada. A ver, lo primero, que dice Paula que no tenía claro qué hacer cuando se presentó a la SPAU, y yo me pregunto, claro que no lo tenía claro, si acabó haciendo dos carreras. No, a ver, no, no, no. Yo lo tenía claro. Que ibas a hacer todo el catálogo, ¿no? Eso tenías claro. Yo quería hacer toda la facula. No, no, yo lo tenía bastante claro. Lo que pasa que en la ESO sí que te hacen, no tenía claro qué bachillerato escoger, y ahí sí que hice los test para saber qué bachillerato hacer para luego hacer la carrera. ¿No os pasó que vuestros profesores os dijeron que no estudiarais lo que justamente estáis haciendo ahora? Hombre, claro. Es que esto es muy fuerte, porque lo he hablado con mucha gente y le ha pasado, y recuerdo que a mí, mi profesora de plástica, me suspendía plástica. O sea, tócate los huevos. A ver, eso explica muchas cosas también, te digo, o sea... Sí. Me dijo... Mejor no digo nada. Me dijo, no vayas. No, estudies. ¿Pero eso después de ver los resultados del test o antes de ver los resultados del test? Antes del test, antes del test. Luego ya te dijo, mira, ¿sabes qué? Que el resto se te da peor, vete para allá. Vete para allá. Claro. Pero luego en ese test, no sé qué os preguntaban a vosotras en ese test, pero yo recuerdo muy lúcidamente una pregunta que era rollo, vas con coche por la carretera y ves una paloma, ¿qué haces? ¿Aceleras o giras el volante? Atropellarla. Pero me preguntáis, ¿cuándo tendrá que ver eso con lo que me voy a dedicar mañana? De repente... Astronauta. Eran preguntas como muy ambiguas, la verdad. Sí. Yo creo que era aleatorio. Era un algoritmo que cada uno nos daba una respuesta diferente. Total. Bueno, sí, aquí ha funcionado. Luego os iba a decir, ¿qué manía? Porque tenemos ahora unos 100 chiquitos de 18 años en su casa, llorando porque querían ser periodistas. ¿Qué manía con hundir a la gente con sus sueños? Que no, que es broma. Que es broma, es precioso. Que es una carrera preciosa y... Que no estudiéis, que os busquéis a un sugar daddy. Venga, iros a Cancún. No, mamá no. Bueno, primero que lo intenten, luego ya hablamos de él. Y luego, otra cosa, que Paola es periodista y también ha dado a entender que lo que viene siendo durante la carrera tocó un micro una vez. Una vez y fue para colocárselo a alguien, no para hablar tú. ¿Puedo explicar una cosa muy brevemente? Sí. Es que nosotros en tercero ya comenzamos a hacer prácticas. ¿Y qué pasa? Que éramos tantos que cuando hacías una práctica, por ejemplo, de televisión, pues está el cámara, el que tiene el micro, el percha que va con la... Eras tú. Eras el árbol. Bueno, vamos a callarnos un momento. El caso es que había tres cámaras. Una que hacía planos generales, que esa cámara no se tocaba, o sea, se ponía, ya no se tocaba. Y luego otra que iba haciendo planos cortos. Y luego la persona que hacía de periodista. Claro. Claro, en un grupo de 100 personas te ponen por grupos. Obviamente, no todo el mundo puede pasar por el puesto de periodista. A mí me tocó ser... La que aguanta la puerta. La cámara del plano general. Claro, yo puse la cámara, encuadré y así. Y así me he pasado yo tercero de carrera. Oye, pero es el sueño español eso, no hacer nada y cobrar igual. Bueno, así vamos. Claro, el problema es que la universidad no cobra. Pero los créditos te los dieron igual. Eso sí, eso sí que es cierto. Amiga. Pero ya os digo, no está bien el panorama. No está bien preparado. La persona corriendo, perdón. Sí, sí. Muchas prisas. Y luego, ¿qué más os iba a decir? Bueno, sí, que como balance, así en general, creo que la frase que ha resumido vuestro mensaje es que hay que elegir lo que te gusta, en plan, elegir bellas artes, que querría decir lo que viene siendo morir de hambre, pero con una sonrisa en la cara y una esquela preciosa. Y tu mascota será una ratilla. Pero serás, vivirás la fantasía de Ratatouille, te cocinará un poco de pasta porque no tendrás para más dinero y ya está, y vivirás feliz haciendo carabatos. Así más. Como yo. Y mírame. Tú eres feliz ahora. De golpe el psicólogo aquí. Y de repente me pongo a llorar. De repente me escondo bajo la mesa. Hoy me ha pasado que, bueno, yo tengo una sección a veces donde salgo a la calle a preguntar cosas a la gente. Y hoy me ha pasado que he salido a la calle a preguntar sobre la universidad porque, spoiler, sabía que íbamos a hablar de esto aquí. Y he dicho, pues le voy a preguntar a la generación Z, que está ahora, en ese momento en que todavía tienen esperanzas con la vida y quieren seguir estudiando. Pobrecitos. No saben lo que se viene. Y mira qué ha pasado. Estamos en pandemia y todo. Total, total. Pues les he preguntado por el panorama de la universidad. Y era increíble porque yo la pregunta era como, ¿alguna vez has estado decepcionado o te has sentido estafado por tus...? Y antes de que acabara la palabra estudios, todos, todos. Sí, 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 sí. Yo creo que son más conscientes. Quizá nosotros éramos un poquito más... Tontos, gilipollas, atontados, adormecidos. Bueno, sí, es que es verdad. De verdad, estas chiquitas, sí. Denuncia a la universidad por engañarme por mis sueños, o sea... A ver, es que a ti te engañaron doble, porque a mí me engañaron, pero dentro de que era pública, pero es que a ella la engañaron mucho. Pues que encima yo... Ella aún me está pagando la carrera. Yo ahora estoy pagando, o sea, me queda media hipoteca y un trocito de riñón. O sea, y vender a mi hermana. O te quedan los plans B, que yo a esta gente le preguntaba, vale, como plan B, cuando salgas de la carrera, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y había tres grandes plan B. Vender coca. No, no, vender coca, ¿no? Además, eso, bueno, no iba a hablar del margen de beneficio, no voy a entrar, pero que no creo que salga muy bien. La primera era opositar. ¡Uf! El funcionariado, cariño, sueño también. Esto da para un podcast, ¿eh? Bueno... Yo creo que la gente... Hombre, claro. ¿Para ser funcionario? Pues seguro que el 99% de funcionarios tienen depresión. Ala, no, lo que tienen es vacaciones, nena. Lo que dice, exacto. Y lo que dice Marina, que la mayoría de jóvenes ahora lo que queremos ser es funcionarios. Sigue, sigue. También te digo que yo no me lo había planteado hasta que salí de la carrera, vi lo que era trabajar y dije... Pues igual... Pues tal vez quiero opositar para mandar cartas. El segundo plan B de la peña era muy similar a opositar, que era ser profe. Que viene siendo lo mismo, pero como en algo concreto, que tiene 70 días de vacaciones. De periodismo hay mucha gente que hace... Luego se hace profe. Yo las voy soltando. Tú no quieres que la gente entre a periodismo. Estamos dando hacks para que la gente dame dinero. ¿Y cuál es la tercera, Marina? Y el tercer plan B era meterse a influencer o a tiktoker. ¡Guau! ¿La gente decía esto? Sí. He de decir también que la mayoría de gente que es tiktoker, influencer, es periodista. Y con esto me caería. Cierra la boca, se va a su casa y graba tres tiktokers. En España está estudiando Oscar Font. ¡En mi universidad! Exacto. ¿Está en tu uni? Sí. Creo. Pues él no tiene pinta de oler a sustancias. No, porque en la Facultad de Comunicación somos diferentes. Son los tijitos, ya lo he dicho. Son rebelentes. Son la excepción. Exacto. Y van con Mac. Nada, y pues eso, que la mayoría quieren ser tiktokers. Bueno, pues nada, tendremos al final toda una generación de tiktokers. Sí, no tendremos médicos, pero tendremos un montón de gente dando botes en una cámara. Estarán con el abuelo grabando un tiktok. También te digo que me parece súper normal. Porque es que al final yo estudio diez años de mi vida, me preparo un MIR, no tengo vida social, no tengo nada, para que luego acabe cobrando más las Rivers que un señor médico que salva vidas, pues es que no se entiende mucho. Y lo de estarte, ¿cuántos años es enfermería? Cuatro años. Estarte cuatro años para luego solo enchufar vías intravenosas por el pene y limpiar pañales. Yo una vez estuve con un enfermero y me lo contó. Enfermero. La que estudió tres años de gramática en vez de periodismo, también la otra. Estuve con un señor y me dijo, o sea, tengo depresión porque solo pongo vías por el pene y cambio pañales llenos de caca. O sea, no puedo más, me voy. Pero oye, habrá... Pero es vocacional. Es vocacional. ¿Quitar la caca? No, hombre, no estar con los pacientes. El cuidado, estar con el paciente, el trato del paciente. Vamos. Claro. Le he quitado yo el cuidado. Para todas las profesiones hay gente. O sea, para todo hay gente que le gusta. Y hasta no pasa nada. Otra cosa es que no te guste y te hayas metido ahí por error y de golpe te sientas atrapada ahí dentro. Exacto. Eso es otro tema. Yo solo quiero ser acariciadora de pandas. ¿Tú sabes lo que cobran esta gente? No sabía que existía ese... ¿Sabes el guantazo que te puede meter un panda? Tía, me da igual. O sea, que son las profesiones que más cobran. Eso y probar almohadas, leí. Os lo juro. ¿Probar almohadas? Yo, déjame que lo ponga en duda. No me creo que algún CEO cobre menos que el señor que está probando almohadas. O sea, no lo siento, pero no. Nada. Ser CEO es la solución. Lo que pasa es que eso no se hace. Eso se nace y con dinero. Se nace, exacto. Exacto. Y nada, si a vosotras mañana os dicen que os quitan el título pero os ponen, no sé, 100.000 seguidores en la cuenta. ¿Qué hacéis? Tengo mis dudas. Ah, es que empezamos a dudar. Es que claro. Buena pregunta. Es que a mí el título no me está dando de comer, ¿sabes? De hecho es que jamás me han pedido el título. Esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte, ningún curro. No, y yo lo he pagado, os lo juro que lo he pagado. Nadie me lo ha pedido, pues nada. Es que te lo puedes inventar perfectamente. Ahora de repente yo soy, no sé, juez. Toma. No, creo que para juez te lo piden. Me han comentado que para juez te lo piden. O sea, ahora es todas las carreras de repente. Yo voy a ir sacando los vasos. Venga, se viene. Vamos bien de tiempo. Se viene la sección. Vamos. De justitas. Hoy. O sea, se viene la sección de Yo Nunca. Sí. Se viene la sección de Yo Nunca. Esta en la que Marina nos propone cosas un poco turbulentas y decimos si las hemos hecho o no las hemos hecho. Y las desarrollan, que eso es otra. Tenemos cuatro minutitos. Cuatro minutitos. Uy, pues Marina, dale al trámite. Hoy jugamos con... Parece un gazpacho. No sé qué es. ¿Habéis visto esa tipo...? Bueno. Venga, voy a empezar ya. Yo no puedo parar de hacer referencias temporales. Me voy a callar. ¿Qué referencia ibas a hacer ahora? Nina. Nada. No la digas porque cuando estemos en los libros de historia no lo entenderán. Siempre estoy diciendo noticias y luego esto se publica más tarde. Da igual. Hay noticias que son atemporales. Como por ejemplo que Olivia Rodrigo es la reina Z. Eso es atemporal. Eso da igual cuando lo digas. Siempre sigue vigente. Totalmente. Bueno. Venga. Vamos con la primera. ¿Estáis preparadas? No. Ya os veo las caras. Tengo miedo. No son fuertes. Voy a empezar flojita, ¿vale? Let's go. Yo nunca he dicho que he sacado peor nota de la que realmente he sacado para quedar bien. ¿Poco hablo? Sabéis, en plan, me ha ido fatal y tú, a mí también. Eso sí que lo he dicho. Lo de decir que he sacado peor nota, ¿no? Sí. Lo de me ha ido fatal. Yo las dos cosas. Es que me ha ido repelente. Cuando tus amigos son tontos, tienes que ponerte al nivel. Sana, a veces me pregunto si tienes amigos. Yo también. Yo creo que somos las únicas dos que estamos aquí, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir fingiendo. En el anterior podcast le insinuó a su novio que le iba a dejar en una semana. Y ahora me he cagado en mis amigas. La siguiente viene mi familia y ya luego... Y ya tendríamos el fin de ello. Se ha acabado. Vale. Yo nunca me he currado una chuleta y he acabado no usándola porque soy tonta y me daba miedo. Yo sí. Muchas veces. No. Es que solo he hecho una chuleta en mi vida. Yo no aprovecharla bien. Que luego no me fuera útil. O olvidarme porque a veces me ponía las siglas de alguna cosa. Y luego decía, coño, ¿esto qué era? Y nada. Yo solo he hecho una chuleta en mi vida y me pillaron. Y me traumatizó tanto que nunca más en la vida he copiado. Es que copiar pone nervioso, ¿eh? Pues yo lo intentaba. Es un arte. Es un arte. De hecho, es un trabajo. O sea, si dedicáramos el tiempo a que haces las chuletas a estudiar... Te sacaríamos todos dieces. Bueno. Hay algunos que... ¿No sabe como a menta? Tiene un saborcillo final extraño. Sí, como a eucalipto. Sí. Es raro, ¿eh? Esto. Es raro. No, suerte que no hemos dicho la marca, pero si estás reconociendo tu producto aquí y ahora... Nos encanta. Nos encanta. Buenísimo. Lo trabajamos. Me encanta. Adaptamos el formato. Va, Marina. La última pregunta, ¿no? Que vamos... Vale, pues voy a saco. Yo nunca he usado las instalaciones de mi centro educativo con finalidades sexuales. No. ¿Has visto qué fuerte lo he dicho y qué bonito estaba dicho? Qué bien te ha quedado. Estaba yo aún pillando por dónde iba la cosa. No. Mira, en la Pumpeu Fabras te lo voy a decir. Hay unos baños debajo en el anfiteatro, ¿vale? Que están preparadas con personas para diversidad funcional y nadie los usa para eso. Son para follar, ¿vale? Y no es... Tengo una profesora de una asignatura que no voy a decir que ella nos insinuó que los había usado. Bueno, la profesora. La profesora. Yo lo descubrí por ella. Yo creo que los baños más famosos para chuscar son los de la Biblioteca de las aigües. Ah, eso es Pumpeu también. Sí, eso es Pumpeu. Es que la Pumpeu es... En mi universidad la verdad que había unos baños en mi facultad en la planta de arriba a los que no iba nadie que o bien ibas a follar o bien ibas a cagar y así... O a llorar. O a llorar y hacer a la tercera opción. O a llorar, a llorar también. Pero para eso dispones todo. En mi universidad hay como un cartelito cuando en la puerta en la que cierras que pone tres opciones y tú señalas por qué has venido. La primera es para cagar, la segunda para follar y la tercera para hacer una performance porque somos muy alternativos en mi universidad. Madre mía, madre mía. La performance en cuestión había que verla. Habría que verla. Muy cuestionable, pero no voy a cagarme en mi universidad porque sigo en ella. Es verdad. Es verdad, recordemos que esta chica aún está aquí estudiando. ¿Esto es legal? No, pero... Ah, vale, seguimos. Eso se corta y ya está. Vale, a tomar por culo. Bien, 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 bien. Pues hay que ir cerrando, mi gente. Hay que ir cerrando porque vamos un poquito justas. Nos vemos la semana que viene. Vamos a dar... Me he apuntado aquí todos los agradecimientos. Así que vamos a darle gracias a BCN Radio Hub, que es donde estamos grabando. Venga, va. Siguiente. A David, nuestro técnico. ¡Olé! Y a Carlos, obviamente, que la verdad es que Carlos ya está de nosotros. Carlos es el mejor. No sé cómo cabe tanta paciencia en una sola persona, de verdad os lo digo. Totalmente. Esto es una provocación. Un beso para Carlos. Un besico. A Código Nuevo. Que os queremos también mucho. Gracias por darnos un beso. Gracias por poner la pasta. Un beso. Y nada, dejadnos los comentarios. Campanita. Se ponlo. Un like. Tenemos Instagram. Tenemos... No, Instagram no tenemos. Tenemos el código. Es lo que hay. Arroba es lo que hay. Iros todos ahí, por favor. Necesitamos comer. Y dejadnos comentarios para el siguiente podcast que va a ir sobre... Que no lo hemos pensado, Paula. No lo hemos pensado. Sorpresa. Es sorpresa, pero si tienes alguna duda, tú coméntalo. Coméntalo a ver de qué coño podemos hablar. Porque se me acaban las ideas. Pues nada, a tomar por culo. Adiós. Adiós. Madre mía. Eres de lo que hay. Es lo que hay.